Bueno, Canario, ¿en qué terminó la asamblea? ¿Estuvo muy discutida? Sí, la verdad que bastante, bastante discutida, intercambiando opiniones. Creo que se lleva a una resolución donde buscamos un camino para ir acortando distancias y tratar de ir negociando. Luis, eras, por lo menos en lo previo, una de las voces que entendía que lo mejor era continuar con el paro y seguir negociando desde esa medida. ¿Entendiste la propuesta? ¿La inició de la mujer? Sí, tenía esa postura, la hice saber. Estaba trancado en dos o tres puntos donde yo sentía que no era necesario ir por este camino. Pero bueno, hoy discutiendo en el buen sentido, ¿no? Entre colegas y escuchando respuestas a mis preguntas, a mis dudas, y intercambiando opiniones con los colegas, creo que se llega a un punto donde, por lo menos, hacemos el intento de acercarnos a negociaciones que terminen en un buen punto y, bueno, veremos dónde termina. Dependemos mañana del Congreso y ahí veremos cómo se viene. Canario, vos de alguna manera planteabas que el tema estatuto no se había resuelto, que vos pretendías eso, ¿no? O sea, que se resolviera todo el tema. Sí, fue lo que hice saber también, como te decía, pero bueno, hay un montón de cosas atrás también que uno a veces no las tiene muy claras y además cuando hay 700 jugadores como hubo hoy, que fue una cosa impresionante, hay que también tratar de entender y escuchar a la mayoría, porque en definitiva la mayoría es la que decide y, bueno, en este caso somos los jugadores de lo que decidimos. El estatuto se va a negociar, se va a arreglar. Creo que hay puntos claves donde mañana nos aseguraríamos por largo plazo en cuanto a los salarios, el subsidio, el financiero que no es nada menor, porque acá en Uruguay nadie te respeta el pagar al día, así que eso cambiaría en este sentido, así que esperemos que el progreso, por lo menos por ese camino, nos dé las herramientas que necesitamos. Si se levanta el paro, el Congreso lo aprueba. ¿Sentís que los pobres salen fortalecidos después de esta negociación? ¿O hasta que el estatuto no cambie a su totalidad la lucha del continente? Yo creo que si el progreso acepta esto mañana, tenemos cosas que hemos ganado. Seguramente tenemos, yo sigo con la idea de cambiar el estatuto, y bueno, eso va a depender de la negociación corriente que tengamos a partir de, digamos ya empezó a correr a partir de ayer, estos 15 días, y bueno, aunque pierden credibilidad, ¿no? Esos 15 días, cuando estás negociando hace 22 años, es una farsa de los clubes, pero bueno, se tendrán que poner de acuerdo, y si no, veremos qué medidas tomar, ¿no? Se pasen bien. Diego Scotti, contanos un poco, Diego, cómo se ha dado todo, ya sabemos un poco lo que acaban de resolver, pero un poco los pormenores de lo que ha pasado en la asamblea. Sí, buenas noches para todos. Ojo el celular. Primero que nada, destacar nuevamente el compromiso y la participación de los futbolistas, ustedes lo vieron, o sea, es una asamblea, una convocatoria, creo que de la mejor de la historia de la Mutual, lo que habla de la importancia de lo que estamos negociando, los cambios que estamos reivindicando, y el compromiso que hay para conseguirlo. Después, bueno, la decisión tomada es, sí, es aceptar la alternativa por ir por el Congreso, y si mañana son aprobados los puntos que trasladamos, que entendemos que lo van a hacer, la actividad vuelve. La decisión de la Mutual es que se apruebe la propuesta, igual se la presentó a ustedes, un nacionalismo. Sí, 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 tal cual, porque es lo que hablamos la semana pasada, lo que es nuestra, y creo que la redacción está clara también en las convocatorias, así que, bueno, con una mayoría amplia, los futbolistas eligieron ir por esa alternativa, extendiendo el contexto también político, que esto se lleva a un tema político, que realmente nos disgustó desde que eso sucedió, y bueno, creo que obtenemos cosas positivas para, creo que allá el Consejo de Liga también dio una buena señal, si bien no era la que pretendíamos, también hablan de un compromiso de cerrar esto en el plazo de 15 días, y también, bueno, hemos tenido algún acercamiento, que creo que si hay voluntad que la hay, entiendo que la hay nuevamente, en pocos días o 15 días a más tardar, podemos estar plamando todas nuestras modificaciones dentro del convenio colectivo, que es lo que las partes siempre negociamos para que eso suceda. Diego, recién hablabas de una asistencia histórica para hoy, y en un montón de futbolistas imagino que debe haber algunas voces discordes. ¿Cómo fue la asamblea? ¿Cómo fue el tono de la asamblea? No, muy buena, como siempre, hubo intercambio, hubo posturas, distintas posturas, que siempre decimos, la discusión siempre es enriquecedora, hay puntos de vista, te hacen pensar, te hacen ver el tema de distintos puntos, de distintas ópticas, y la verdad que es muy buena, mucho intercambio, mucha participación, que es lo que siempre nos gusta generar, y bueno, la verdad que hubo un muy buen intercambio, por eso también se extendió, fue prácticamente creo que dos horas el punto a tratar, y bueno, después se votó, y bueno, como todo, siempre lo democrático, se trata de eso, que se file, que se vote libremente. ¿La votación es cuanto consistió? La última salida ya ha sido por una unidad, y es que lo sospechaste de una amplia mayoría, ¿por qué no le hiciste a unos pobres, por cambiaron su postura, o no acompañaron la voluntad de la mayoría, o de lo que proponían en caso de la directiva? Porque entendían que había que seguir, se dividían con el, con la media par, que son las alternativas que teníamos que resolver, si seguíamos con el par, o si van a una buena salida, entendiendo todo el contexto, y bueno, eso fue lo que sucedió, la amplia mayoría, fue por esta salida, que bueno, se queda super vital, el Congreso de mañana. ¿Hay plena confianza de que mañana se apruebe mediante Congreso? Yo creo que las cosas tienen que suceder, como hoy nuestra Asamblea, o sea, si bien había una amplia mayoría que se habían manifestado en la previa para dar por esta salida, hoy se plasmó, pero no tiene que suceder mañana. No hay que apresurarse nunca a cosas que pueden suceder, porque también están los hechos a la vista, y tienen que tener algunas cosas que no sucedieron como estaban previstas. Yo creo que siempre hay que buscar cosas positivas, y bueno, si bien por momentos teníamos un poco la expectativa de que se acerraban estos puntos y que se quedan plasmados dentro del medio, por otro, bueno, no sucedió, pero hay un compromiso de este sector del club, que no está probando por el momento estos cambios, y bueno, yo creo que se puede terminar de completar todo si se llama eso, de aquí a allá, para el fin del plazo, en estos días, queda todo suplicado mañana y posterior a eso sentarnos nuevamente a comercio. Igualmente, eso tenía,